¡Éllale bonito! Bien balanceadito, compadre, y nos vamos a correr la ciudad en el mundo En una gran isla allá por el sur, donde todo es dicha y todo es amor Allá donde tengo mis seres queridos, valientes y amigos, lo que quiero yo Hay puros canales, ríos y montañas, son playas y mares, parecen un edén Y si tú ya sabes, Ancú, te recuerdo, Ancú de mi pueblo, mi gran Chiloé Tu barrio la arena, 22 de mayo, con su baldeario, no he visto todo igual Recorro la plaza y la costanera, de un gran seminario y la escuela normal Desde Bellavista voy a Caracol Mi nombre es Aileen Alvanecich Y nada que decir sobre la comida, muy rica, aparte que muy buena atención El precio es muy barato para toda la comida que dan Y muy bien preparado, como dije, está exquisito El local es brústico, es amplio, es limpio y bonito Y la vista hermosa, obviamente, de la bahía La comida es muy exquisita, nada que decir, y muy barato Te recomiendo para que vengan acá, Ancú Y también el local, muy amplio, muy bonito Y la atención excelente, un 7, lo recomiendo Todos me preguntan si Ancú es tan lindo Si es tan zaradilla, si es tan...